Música Quedate en la tarde de Canal 4 Marcos Paz Ya comienza No te quedes sin saber Música Hola, buenas tardes, bienvenidos a esto que se llama No te quedes sin saber, como les va bien? Bueno, vamos listos a estar preparados para este programa Justamente, disfrutando en familia Música No, 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 no te quedes sin saber Música Vení, enterarte, no te quedes sin saber No, 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 no te quedes sin saber Con amigos y en familia, te invitamos a ver Sí, 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 te ayudamos a entender Recorriendo las provincias, la cultura y el saber No, 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 no te quedes sin saber Historias sin personajes Historias sin personajes Que te van a entretener Música 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 Vamos a poner aquí En la mesada La harina Toda la harina Vamos a hacer un huequito aquí Vamos a separar Música Música Las claras De las yemas Y vamos a guardar Las claras Para hacer el merengue El merengue Vamos a amasar así Las yemas Donde vamos a incorporarle aquí Las Toda la margarina Y ahí Le ponemos El anís Un poco de agua Vamos a echarle Dos tapitas De alcohol Y ahora Unimos Todos Estos Ingredientes Vamos a Hacerle Descansar A la masa En una En una Bolsita De nylon Para que no se seque Media hora Para preparar El merengue Que necesitamos Para Cubrirlo Al 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 Seis Claras Que reservamos Medio kilo De azúcar Una taza Y media De agua Vamos a poner La taza Y media De agua En una Cacerola Y los 500 Gramos De azúcar Y esto Vamos a poner A cocinar Hasta Hasta Que Se logre Un El punto Bolita Bueno Ya está Nuestra masa Descansada Miren Ahora Vamos a Sacar Cinco Bollitos Una Dos Vamos a Hacer Los Bollitos Bueno Ya está Ahora Vamos a Oflar Ustedes Pueden Hacer Sus Alfajor Cito En Tamaño Que Ustedes Quieran Y La Forma Que Quieran También Con Lo Que Ustedes Tengan También Yo Tomo Esta Tapa De Molde Y La Corto Ahí Corto Así Y Queda Nuestro Círculo Para Hornear En Una Asadera Vamos Echar Un Poco De Harina Nada Más Y Vamos A Poner La Galleta Esta A Hornear A Fuego Medio Durante Aproximadamente De 20 A 30 Minutos Bueno Miren Amigas Así Tiene Que Estar El Azúcar Con El Agua Que Hemos Hecho Hervir A Punto Bolita Bueno Ahora Amigas Vamos A Preparar El Merengue 3 Cucharadas De Azúcar Así En Forma De Chuvia El Almíbar A Punto Bolita En Caliente Ahora Vamos A Agregar La Cucharada De Limón Seguimos Batiendo Y Dos Cucharadas De Maicena La Prueba De Que Ya Está El Merengue Es Usted Lo Ponen Así Y No Cae Miren Amigas Ahora Tenemos Las Galletitas Horneadas Y Ahora Vamos A Armar El Alfajor Santiago Vamos Vamos Ponerle Dulce De Leche Si Ustedes Quieren Más Alto Lo Hacen Con Más Galletas Pero En Este Caso Yo Yo Voy Voy a Hacer Así Ahora Que Vamos A Hacer Vamos A Ponerle El Merengue Vamos A Ponerle Allí Vá Ponemos El Merengue Ahora Ahora Que Vamos A Poner Unos Minutos En El Horno Para Que Se Seque El Merengue Miren Amigas Que Bueno Que Quedó Nuestro Alfajor Santiago De Las Recetas En Tamaño Grande Pero Ustedes También Pueden Hacer El Tamaño Que Les Agrade Chicos Quedó L Carnicería y Granja, los gauchitos, todo tipo de cortes de carne, también congelados Además, carnes de cerdo, pollos, embutidos de elaboración propia La caridad de la mejor carne, delicias para su paladar Carnicería y Granja, los gauchitos, Aristóbulo del Valle, 1984 Pedidos al 477-3830 Zapatería y Zapatillería, Rodríguez La casa que más barato vende Ventas por mayor y menor Zapatería y Zapatillería, Rodríguez Sarmiento, Esquina Güero Teléfono 477-2800 Marcos Paz Estudio 10 Arquitectura, inmuebles, Sergio 10 Proyectos, diseños, dirección de obras, construcciones, planos municipales Estudio 10 Arquitectura, inmuebles, Tatiana 10 Ventas, tasaciones, alquileres, inversiones, administración, lotes En San Martín, en San Martín 88 O al 477-0380 Ocho cero, estudio, estudio 10 Optica GC Optica GC Lentes de contacto, recetas en el día Optica GC, tecnología y servicio para la salud visual Sarmiento, 1975 Teléfono 477-0707 Teléfono 477-0707 Optica GC Aquí en Marcos Paz Veterinaria Mauricio Barbieri Sarmiento 2.978 Eso se dice en 011-1558-12-9768 Veterinaria El Jaguá El Jaguá El I keeping El jaguá Legal El Jaguá Cada pueblo, cada ciudad tiene una historia oculta, tenebrosa o fantástica. Si sos estudiante del ciclo superior de educación secundaria, la provincia de Buenos Aires te invita a participar de Buenos Aires Fantástica, el concurso de cuento del Bicentenario. Nuestra historia y cultura bonaerenses recreadas en cuentos fantásticos. Las 25 mejores narraciones serán publicadas por Ediciones Bonaerenses. ¡Sumate! Tenés tiempo hasta el 9 de septiembre. Consultá las bases y condiciones en la web. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Con el compromiso y la solidaridad de todos, atravesamos esta etapa. El distanciamiento social y las medidas de higiene siguen siendo la mejor herramienta para frenar el contagio. No bajemos los brazos. Tenemos que seguir cuidándonos entre todos y todas. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Corralón de materiales Leo. Bolsones de arena, cascote y piedra. Cemento, cal, celicita, ladrillos comunes, de vista, huecos, refractarios, portante, hierros, rollos de membrana, envío sin cargo, servicio de grúa, todas las tarjetas. Lunes a viernes, de 7.30 a 17 horas. Sábados, de 7.30 a 13 horas. Doctor Marcos Paz, 2602. Teléfono, 477-2082. Corralón de materiales Leo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, estamos viviendo un día de la amistad muy especial, por lo menos quienes vivimos en esta zona del país, seguimos en cuarentena, pero no quisimos dejar pasar la oportunidad y con mi queridísima amiga de tantos años, Gaby Cepeda, Gabriela, con quienes iniciamos este grupo Emerger, quisimos dejar este pequeño homenaje sencillito, Gaby desde su casa, yo desde la mía, esta hermosa zamba de la amistad y por supuesto con el acompañamiento virtual, como digo yo, de mis compañeros del grupo Emerger. Espero realmente que les guste y un abrazo de todo corazón. ¡Gracias! 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 Se alegrará por ese amigo que empieza a triunfar Y un lagrimón a desayar un eterno pacto de amistad No duele tanto el camino al andar cuando un amigo te sale a esperar Por ese amor que siempre está, por esta luz que hoy me alumbra al cantar Le digo a los amigos que en la huella pude hallar Que siempre en esta zamba vivirá Señoras, señores, espero que haya sido de su agrado este No te quedes sin saber Nosotros le decimos que la semana que viene nos vamos a reencontrar con mucho más No te quedes sin saber Chau, chau No, 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 no ¡Suscríbete al canal!